¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! En un caso operativo llevado a cabo por la Jefatura de Policía de Montevideo, resultó gravemente nido un sedicioso. El desconocido resultó ser José Alberto Mujica. ¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Huidover. Mauricio Rosencoff. Estos tipos no pueden hablar con nadie. Y nadie puede hablar con ellos. Son sediciosos, subversivos. Traidores a la patria. Perdieron la guerra, Pepe. Ustedes ya no son presos. Son rehenes. Por favor, ¿dónde estamos? Papá. Hola. ¿Cómo están, mi amor? Qué linda sorpresa. Hola, Nato. Hay alguien que quiero que conozcas. ¿Sí? ¿A quién? José Mujica. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿No está acá? No dispongo de esa información. ¿Y dónde está? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. ¡No voy a pensar! ¡No voy a sacar, carajo! Se olvidaron de nosotros. Y en este momento lo que más nos puede ayudar es dormir a la noche. Yo necesito dormir, doctora. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? Si Dios haría esto. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía. Puede ser que no venga acá. Pero cuando pase... Yo sé con la cruz que cargo. Pero usted... ¿Usted sabe el peso de la suya? Mariposa. ¡Cállate! Vos tenés que resistir. Y nadie... Nadie te va a sacar lo que lleva dentro. ¿Ustedes querían cambiar el mundo? Sobreviva. Falta poco. Por favor. ¿Por qué? Así... Seguimos.